Música 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 Dormir contigo es el camino más inyecto al paraíso Sentir que sueñas mientras te abrazó y las manos te acarició Dormir contigo es navegar en una estrella hasta el espacio Es embriagarme con el susurro de tu hablar, tiro y despacio Dormir contigo es conocer la dimensión que tiene un universo Sentir que aclaró y al mismo tiempo conocer el universo Dormir contigo con tu cabello acomodado aquí en mis trazos Dormir contigo con la ilusión de que despertaré mañana Con el calor y un nuevo día en la ventana Dormir contigo con la ilusión de que despertaré mañana Dormir contigo con la ilusión de que despertaré mañana Con tu cabello acomodado aquí en mis trazos Dormir contigo con la ilusión de que despertaré mañana Dormir contigo con la ilusión de que despertaré mañana Con el calor y un nuevo día en la lenta Fue algo hermoso amor por vivir contigo ¡Suscríbete al canal!